¿Cuál fue el gol? Sabíamos que era un partido difícil y iba a ser cerrado y teníamos que abrirlo de alguna forma porque si no ellos se siguieron bien atrás pero bueno, ellos tuvimos un partido a lo primero que no podíamos agarrar la pelota pero llegó el gol y bueno, después sufrimos un poco hasta que vino el otro gol y bueno por suerte se pudieron ganar tres puntos Sí, la verdad que sí Aníbal nos dice a Chuque, a mí que vayamos uno por vez, se está dando todo bien desde la llevada de Aníbal así que contento por el triunfo por ahí en los primeros 20 minutos estuvimos complicados como viene pasando todos los partidos pero los equipos que vienen a jugar con Chocarita vienen a dejar todo y nosotros sabemos eso, se complica muchas veces, por suerte si ganó con dos pelotas paradas no, no sé si cambio somos los mismos jugadores por ahí tener mala pelota hizo que se vea que hay un cambio somos los mismos como te dije recién así que hay que seguir laburando hay que seguir laburando, falta mucho todavía hay que seguir peleando, así que hay que seguir sinceramente ya venía jugando este puesto en Platense y era donde más me destacaba y bueno, porque me gusta arrancar de atrás para adelante y bueno, también contento porque me está yendo bien y porque le está yendo bien al equipo la fecha que viene fue a Estudiantes Rital y va a ser un duelo lindo y bueno, nosotros todavía tenemos que jugar con Estudiantes y con Darmine y todavía quedan varias fechas y bueno, vamos a ver hasta el último no, no, nada la señal era por el tema de Franco Raka que tenía una molestia en el isquio derecho pero por mi no, terminé muy bien estamos contentos y bueno, son dos partidos que tenemos que ganar porque son equipos que están atrás de mitad de tabla y son puntos importantes para nosotros sabiendo que tenemos que enfrentarnos con los punteros que vienen ahora más adelante sí, sí, ahora se intentan ellos y bueno, nosotros tenemos que ganar para quedar libres y estar más tranquilos ¡Gracias!